Desde la victoria y luego de más de 20 días, los comerciantes y arrendatarios del Centro Comercial Parque Canepa finalmente podrán recuperar su mercadería y abrir nuevamente las puertas del Centro Comercial luego de los enfrentamientos registrados tras la posesión del lugar a manos de la constructora Listosac. De esta forma, informó Miriam Naupa, representante de los inquilinos del Parque Canepa. ¿Ustedes no han podido acceder a sus locales? Dos semanas, señorita, dos semanas parados en esta puerta. Tenemos cerca de seis constataciones a diez constataciones policiales de cada uno de nosotros queriendo ingresar y venía la policía y no nos dejaban ingresar. Tocaban la puerta, había la gente adentro y nos decían no, no hay nadie. Eso era indignante, indignante, señorita. ¿Cuánto representó de pérdida para usted? Uy, señorita, nosotros tenemos prácticamente veinte días sin trabajar. Imagínese cada vendedora, nosotros, para poder solventar los talleres, el personal. Y justamente ha pasado esto en la época donde nosotros vendemos un poco más. Y ahora, por fin, por fin ahora, podemos ya, avizoramos que una vez que la municipalidad ya tome la posesión, como está ahora, y que ya se subsane el tema de defensa civil, vamos a poder trabajar. Y, bueno, muy contentos el día de hoy, ¿no? Que por fin ya la empresa Construcciones Listos, la concesionaria, salió. Y que vamos a poder, los doscientos ya arrendatarios que nos hemos empadronado con la municipalidad, vamos a poder trabajar. Bien, a esta hora de la mañana se espera aquí en la victoria la llegada del alcalde Rubén Cano, para que finalmente el municipio pueda tomar posesión del centro comercial. La información para éxitos en Lima 95.5, la voz que integra al Perú.